Bienvenidos a mi canal de una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoShakeNix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a hablar sobre las diferentes herramientas de DeFi que existen para seguir tus inversiones. Te quiero mostrar algunas de las herramientas que yo utilizo y otras que me han comentado en la comunidad en donde vos podés seguir exactamente las plataformas en las que estás invirtiendo y los retornos que vas obteniendo en base a las diferentes inversiones que uno hace. También quiero dar un gran reconocimiento a toda la comunidad ya que hemos llegado a los 10.000 suscriptores dentro del canal. Quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que suscribieron, que le dan like, que comparten y están siempre ahí al pie del cañón dentro de la comunidad porque es un gran logro. Estoy muy contento y les agradezco mucho a los 10.000 seguidores y vamos por más. El canal va a seguir creciendo, vamos a seguir siendo más. Mucha gente nueva que se involucra en el mundo de cripto, entonces hay que seguir educando y hay que seguir al pie del cañón tratando de educar sobre esta nueva tecnología. También quería comentarte que tenemos la colaboración con Filo News. Si no seguías a Filo News en Instagram podés seguirlo y hacemos videos con ellos cada dos semanas, tres, dependiendo de la disponibilidad. Hacemos videos cortitos, dos, tres minutos explicando ciertos conceptos de criptomonedas. Muy interesante esta colaboración y también te invito a que me sigas en Instagram. Tenemos un Instagram que se llama Cryptogenics en donde me podés seguir y voy a empezar posteando más cosas sobre el canal y sobre por ahí un poco de backstage y sobre lo que voy haciendo de mi vida. No lo utilizo mucho en Instagram pero lo voy a empezar a utilizar un poco más. Entonces vamos a empezar con el video. Y antes que nada quiero comentarte que puse una pregunta en Twitter que es ¿Qué apps utilizan para seguir las inversiones en DeFi? Personalmente creo que Serion, Zapper y Yieldwatch son opciones geniales. ¿Qué otras utilizan? Muchas gracias a todas las personas que contestaron en este thread de Twitter. Nacho Castek, nuestro administrador del grupo de Telegram, contestó. Shen, Luis, Dave, Lucas, Crypto Spanglish y Diego pusieron sus opciones, sus plataformas que utilizan para seguir sus inversiones en DeFi. Entonces vamos a ver la primera de todas que es Serion. Y lo primero que te quiero decir es que todos los números que veamos acá no son míos sino que son cuentas de demo. Yo no puse en ningún lado mis direcciones. Sino que son todas cuentas de demo que tienen estas plataformas para que vos puedas entrar. Y si no tenés dinero o no querés poner tu dirección de Ethereum, podés igual jugar un poco con una dirección de demo que tiene plata, digamos, pero no podés hacer absolutamente nada. Entonces, lo primero que quiero decir es cómo funcionan estas plataformas. Básicamente es eso. Tenés que poner o tu dirección de Ethereum o conectar tu wallet. También podés conectar tu wallet directamente. O tu ENS, si no sabés lo que es un Ethereum ENS, te recomiendo que veas el video que hicimos sobre ENS. Y básicamente lo que van a hacer estas plataformas lo que hacen es buscan en esa dirección en la blockchain todos los tokens que tenés y las plataformas a las cuales pertenecen y te lo muestran de una forma amigable. Y también, como tienen la historia en la blockchain, podés ver exactamente cómo se va comportando el precio de los tokens que tenés y cómo son los rendimientos de tus inversiones. Sabemos que en DeFi podés hacer un montón de cosas, ¿no? No solamente jodear los tokens, sino también que los podés poner en un liquidity pool, podés pedir prestado, podés proveer de liquidez y tener estos liquidity provider tokens que hablamos. Si eso también tiene un retorno, pero también tiene el Impermanent Loss. Entonces, todas estas herramientas te van a ayudar a seguir tus inversiones de una mejor manera. Y lo primero que te quiero mostrar entonces es Sirion, donde te va a decir un poco el performance general de tu portfolio. Podés filtrarlo por diferentes fechas. Y una lista de todos los activos que tenés, o criptoactivos mejor dicho, que tenés dentro de esa dirección. Otra cosa importante para aclarar es que no solamente podés poner una dirección, podés agrupar varias direcciones, ponerlas. Si tenés varias direcciones y operás con diferentes direcciones en DeFi, podés ponerlas todas juntas y te va a mostrar el total general. Y después de acá, si querés, podés elegir cuál querés ver específicamente. Acá estamos viendo solo una. Pero te va a mostrar una lista de todos tus tokens. Te va a decir el porcentaje de ganancia que tenés o de pérdida. Y lo importante también y lo interesante es que podés entrar específicamente a cada token que tenés y podés ver un poco el dinero que tenés, la cantidad de pérdida o ganancia que tuviste en base al precio al que lo compraste, el costo, los fees que pagaste en el momento que compraste este token, la cantidad, bueno, el retorno en las 24 horas, un poco también te da el rendimiento, como hablábamos, en un día, un mes, tres meses y un año. Un poco de datos sobre el token. Y esto que también me parece súper importante en que es la historia. La historia, es decir, cuándo recibiste a esta dirección tokens, cuánto los enviaste. Y también te dice exactamente el precio en ese momento de la historia. Y eso es súper importante para poder calcular después. Si vos querés, por ejemplo, querés tomar ganancias en muchos países, te piden un historial, una certificación de a cuánto compraste un token, a cuánto lo vendiste, cuál fue tu retorno de inversión, tu ganancia y el porcentaje de impuesto que tenés que pagar sobre ese número. Es importante, es interesante, te lo comento por las dudas, que podés tener la historia también para tener un traqueo, sí, para poder seguir mejor todo el rendimiento de tus inversiones. Y también en Sirion, si conectás tu wallet, podés comprar y vender directamente desde esta plataforma. Si vas al tab de historia, también vas a ver exactamente toda la historia de todos los tokens. Eso también es muy interesante. Y también, no solo las transacciones, sino que si vos agregaste liquidez, proveíste liquidez en Uniswap, por ejemplo, a un pool, también vas a poder ver exactamente esta transacción y te va a decir exactamente cuánto es que valían en ese momento y te va a mostrar, obviamente, el transaction hash, el hash de la transacción en la red de Ethereum y el FIC que tuviste que pagar. Hay muchas opciones dentro de Sirion. No vamos a ver todas porque son un montón, pero también podés utilizar Exchange directamente en la plataforma. Buscan el mejor ratio de intercambio entre los dos tokens que vos elegís y directamente operan con eso. También podés utilizar plataformas para ganar intereses con tus stablecoins y también podés proveer de liquidez a ciertos pools. Y también ahora podés pedir prestado, si querés, de Compound. Aparentemente podés poner un loan. Obviamente que todo esto tenés que saber primero cómo se maneja el protocolo. Esto es, si recién estás empezando en DeFi y entraste acá y estás siguiendo, yo te recomendaría primero que, por ejemplo, acá podés operar directamente con Compound, pero primero entiende Compound, primero anda a la aplicación de Compound, Entendela, fíjate bien cómo funciona. Y después recién ahí podés empezar a operar dentro de estas plataformas que son como un nivel más. Es una capa por arriba donde vos podés manejar desde arriba todos estos protocolos. Y si estás metido en varios protocolos a la vez. Entonces Sirion es una de las apps. Tiene una aplicación mobile también muy buena para el teléfono, te la recomiendo. El siguiente protocolo, la siguiente plataforma es Zapper. Zapper también es muy buena y es muy parecida a Sirion en un montón de sentidos. Y podés ver todos tus activos, podés ver los depósitos que tenés bloqueados en alguna plataforma de DeFi. Si estás haciendo staking o estás directamente poniéndolo como colateral en una plataforma, por ejemplo, como Compound. O, bueno, un pull to get también estarías bloqueándolo directamente porque estás participando directamente de Compound. Las inversiones que tenés directamente en otros protocolos. Si tenés algún tipo de yield farming que podés reclamar, también te aparece directamente. Si todavía no reclamaste algún tipo de token que podés reclamar. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de demo de Zapper, tiene Comp que podés reclamar. Muy poquito, pero podría reclamarlo de yield farming. Y las deudas que tengas, si tomaste algún préstamo en algún protocolo de liquidez descentralizado, también te aparecen acá. Entonces es una forma de ver absolutamente todo y también de operar de nuevo. Zapper, podés conectar tu wallet y podés directamente, acá me dicen que no está conectada, pero si yo quisiera podría conectar una wallet y empezar a operar, hacer un swap. O también podés meterte en los pulls y agregar liquidez en los diferentes pulls que te ofrecen. Entonces es muy, muy parecido a Sirion, casi la competencia. Y acá también podés hacer un poco de farming, podés stackear, hacer staking de tus liquidity provider tokens. Y de nuevo podés ver la historia de las operaciones que tiene esa dirección. Muy interesante esta herramienta. También la utilizo. Utilizo más Sirion que Zapper, pero es otra de las herramientas que te quiero mostrar para que tengas dentro de tu porfolio, si estás invirtiendo, es una buena herramienta. Vamos a ver a TheBank, que es la siguiente. Esta no la utilizo tanto, me la han comentado. Pero me pareció muy interesante porque, bueno, es muy parecida. Tiene la lista de las criptomonedas que vos tenés. Podés hacer swaps de diferentes tokens. Y podés ver el mercado directamente de DeFi. Podés ver los tokens de DeFi. Y tiene una lista, imagino que esto es por volumen o por, creo que es por, bueno, está ordenado por capitalización de mercado. Y imagino que podés, ok, no. Sí, así podés, podés operar directamente dentro de DeBank. Y también por cada token podés directamente hacer, poder pedir préstamo, podés ponerlo como colateral aparentemente en los diferentes protocolos de DeFi. Muy interesante. La verdad esta es otra herramienta más. y acá, bueno, tenés un poco de lo que son, para explorar el ecosistema de DeFi. Y el ranking es, creo que es lo que veíamos. Ah, bueno, este es un ranking, de nuevo, es muy parecido al DeFi Pulse que vimos, pero todo en un lugar. Esto es lo que tienen las herramientas. Que puedes, es tu portafolio, lo podés manejar directamente desde un solo lugar. Y eso creo que es el valor agregado. Y lo que te quiero mostrar, y lo que quiero que te quede claro de estas herramientas, es que de nuevo conectás tu wallet y podés utilizar tu wallet, pero mirándolo de una forma mucho más amigable, si se quiere. Y bueno, acá tienen un poco de todos los rankings y cómo va operando. Esta herramienta me parece buena. No conocía esta parte de DeFi Ranking. Está bastante bien, porque podés ver un poco cómo se comportan ciertas plataformas, cómo viene. Por ejemplo, acá estamos viendo que esto es todo lo de préstamos. Y sí pedí prestado. Y Compound viene como loco. Compound es la plataforma más grande. Se está pidiendo préstamos. Después viene Maker y después viene AVE. Y curiosamente, todavía AVE, la versión 1, claro, la versión 1 todavía tiene más dinero que la versión 2. Y bueno, es entendible, porque mucha gente que tiene la versión 1 no pasó a la versión 2, porque todavía no sé si está la herramienta automatizada para eso. Pero esta es otra herramienta más que te quiero mostrar. Acordate, voy a dejar el link de todas estas herramientas en la descripción del video para que los tengas y puedes empezar a jugar vos también con estos protocolos o estas plataformas. La otra que me comentaron que no conocía es AppyVision. Y esta tiene algunas cosas interesantes, diferentes a las demás, como por ejemplo, que te dice los costos de las transacciones pasadas de tu posición y también los costos de salir de tu posición en el gas. O sea, te dice el costo de gas que tuviste en total por todas las operaciones que ejecutaste desde tu portafolio y más. Si vos quisieras salir de todas estas posiciones, no sé en qué, bueno, supongo que si vendés todo ahí, imagino. ¿Cuánto sería el costo en el gas? Interesante. Obviamente los costos es muy variable también porque el costo de gas en este momento y no querés salir exactamente en ese momento. Pero bueno, es interesante también el cálculo que hacen. Obviamente también tenés todo tu ganancia neta o no como liquidity provider. Algo muy interesante de entender con el impermanent loss, los fees y si tenés algún tipo de reward, de recompensa por estar farmeando estos tokens. Pero ves, en este ejemplo tenés un pool de USDT en Uniswap. Te dice exactamente la cantidad de los tokens que proveíste cuando los removiste y cuánto ganaste de cada uno. Pero acá te dice exactamente el costo de entrada, cuánto fue que sacaste cuando saliste, cuando retiraste esos tokens. Actualizados con el precio, ¿no? Obviamente. Y restándole los fees y te da el resultado de cuánto es que tuviste en total, ¿no? Cuánto fue de haber proveído el IDS en este pool. Si cuando lo sacaste, ese token, cuando sacaste los dos tokens del pool, ¿cómo es el resultado final? Si con cuánto dinero te quedaste. Entonces, esta es una herramienta interesante también. Tiene unos planes. No es completamente gratis. Tiene unos planes. A ver, pro. Traquea 100 dólares. Traquea 20.000 dólares. Bueno, o sea, tiene unos planes. Eso ya no me gusta mucho. Pero bueno. Es otra herramienta más que te quería mostrar, que me han comentado. Dejame en los comentarios si utilizaste esta herramienta. Si te parece buena. Me gustaría saber en los comentarios si alguien utilizó esta herramienta porque parece interesante. Después, la otra herramienta que quería mostrarte es DeFi Saver. Algo que creo que muchas personas ya lo conocen. Está hace un tiempo. Y también es básicamente una forma de operar con diferentes protocolos de DeFi en una forma unificada. Si acá tenés, por ejemplo, en MakerDAO. Obviamente no encontró ningún CDP en esta dirección. Compound. Podés operar en Compound. AB, Smart Savings. ¿Sí? Lo que tenés bloqueado y cuánto es el porcentaje que vas teniendo de retorno. Podés hacer swap. Y también, bueno, podés cambiar. Esto es súper interesante. Podés cambiar tus colaterales. Tus colaterales, tus deudas de diferentes protocolos. Quizás hagamos algún video específico sobre DeFi Saver y todas las opciones que podés hacer porque es bastante interesante. Y dos más que te quiero mostrar para que no se haga muy largo el video es que YieldWatch, pero este es específico para Binance Smart Chain. No es para Ethereum. No hay una cuenta demo. No hay una cuenta demo de YieldWatch, pero es parecido. O sea, es más básico. Está en beta, creo, todavía. Es más básico que Zapper o Sirion. Pero están creciendo, están trabajando a lo loco. Están haciéndolo muy bien. Creo que van a tener una versión Pro muy pronto que tiene más cosas. Pero para la gente que está con Binance Smart Chain, si estás trabajando con DeFi en Binance Smart Chain, está muy bueno, YieldWatch. Te lo recomiendo. Y después la otra herramienta que tampoco encontré direcciones para utilizar, pero ya la vimos en otro video. Si no viste el video de Impermanent Loss, de lo que son las pérdidas impermanentes en DeFi, te recomiendo que lo veas. Ahí vimos un poco de Croco Finance. Voy a dejar el link en la descripción igual porque si tenés, si estás proveyendo de liquidez a algún pool, entras a Croco Finance, pones tu dirección con la cual tenés los Liquidity Provider Tokens y te va a decir específicamente también cómo es que está rindiendo ese pool y te va a hacer la comparación con el Impermanent Loss y cuánto te cuesta esa estrategia. Si después también tenés un simulador, si subes el precio de los tokens a los que estás proveyendo liquidez, cómo cambia un poco el rendimiento de tu inversión. Entonces, otra herramienta muy, muy interesante, Croco Finance. Te voy a dejar la lista de estas plataformas en la descripción para que lo tengas. Espero que te haya gustado el video. Espero que hayas entendido algo. Espero que sea de gran valor para vos. Si estás empezando en DeFi, si estás empezando en las criptomonedas y estabas buscando alguna herramienta, estas son las herramientas que existen hoy en día. Dejame en los comentarios si utilizás alguna otra herramienta. Si me perdí de alguna otra herramienta, quiero escuchar en los comentarios. Por favor, dale like al video nuevamente. Hay que pushear el contenido de cripto hacia las masas, hacia el mainstream. Y la forma de hacerlo es dandole like y compartiendo. Sobre todo compartiendo el video. Es muy importante compartir los videos de cripto. Así le decimos al algoritmo de YouTube que este contenido es importante y tiene que estar arriba de todos los demás contenidos. Entonces, de nuevo, dale like, compartilo y nos vemos en la próxima.